Es el mejor lugar del Día del Maestro y en este pueblo del interior que hagamos esta conmemoración de estos dos momentos importantes. El gobierno está presente y apostando en la educación. Muchas gracias y felicitaciones a todos los docentes que trabajan en Córdoba. Lo importante de nuestras escuelas es la calidad de la educación que se imparte. Con el gobernador Schiaretti, desde el primer día, nosotros nos convencimos que hay dos cosas que hacen grandes a los países y que hacen felices a los pueblos. Y esas dos cosas son la educación y el trabajo. Y por eso, a lo largo de nuestros gobiernos, ambos, hemos puesto el mismo esfuerzo en invertir en la calidad de nuestra educación. No solo en su infraestructura, sino también, fundamentalmente, en los contenidos. Y hemos puesto el esfuerzo de nuestros gobiernos en el trabajo en especial de los más jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!